Con toda mi alma de coplas vestida Por arte de magia hoy vuelvo a la vida Para repetirte todo lo que te quiero Amores y celos Mi tierra querida Aquí sintiéndome resucitado Y echando de mis penas la fatiga Para ti por quince multiplicado Recobro la vida Así con este cuerpo rescatado Y en un mundo que vive boca arriba Buscaré que la paz de los humanos No siga escondida Y aprovechando de los carnavales El ambiente a libertad que se respira Yo vengo floreciendo las verdades Y no la mentira Por eso contagiado con la gracia De este pueblo que me escucha y que me mira Hoy quiero conseguir de mi comparsa Un canto a la vida Cantó a la vida No 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 Gracias por ver el video.